El expresidente Hipólito Mejía fue proclamado ganador de la convención del Partido Revolucionario Dominicano para los comicios de 2012 con el 82.48% de las votaciones computadas a nivel nacional. La comisión organizadora de la convención indicó que computado este 82.48% de las votaciones, el presidente Hipólito Mejía alcanzó el 53.30%. Miguel Vargas Maldonado obtuvo el 46.70% de las votaciones emitidas por más de un millón de militantes del PRD. Más adelante ofreceremos una historia completa con nuestra compañera Rosanny Zapata.